Muchas gracias, Kimberly. Por esa información, retomamos las noticias nacionales. Diferentes instituciones anuncian que intensificarán operativos en mercados y barrios y colonias de la capital para decomisar pólvora. Nuestro compañero Luis Durón nos tiene más detalles. Buenas tardes, Luis. Gracias, compañero de estudios. Pues ya a partir de lo que es mañana, 1 de diciembre, lo que es el juzgado de policía de la alcaldía va a intensificar los operativos en lo que es la búsqueda de pólvora. Me encuentro con Ángel Colindres, que es uno de los que anda realizando este tipo de operativos. Ángel, pues ustedes me comentaba que han decomisado alrededor de 300.000 lempiras en pólvora. Es correcto. Buenos días. Como les decía, la alcaldía municipal, junto a otras instituciones como lo que es Fusina, Cuerpo de Bomberos e incluso los ministerios públicos, hemos empezado a hacer operativos desde el lanzamiento, el 16 de octubre, ya a hacer lo que son las identificaciones de los lugares en donde pueden vender pólvora. Pero, como dice usted, ya a partir de mañana nosotros ya nos enfocamos directamente a lo que es el rastreo y el decomiso de este tipo de productos. ¿Hasta el momento cuánto han decomisado? Hemos decomisado alrededor de 300.000 lempiras en cuestiones de decomisos pequeños en los mercados. Ahorita todavía no hemos encontrado ninguna bodega grande y gracias a Dios esperamos que esto continúe así, porque el objetivo al final no es la cantidad de productos decomisados, sino que no exista ese producto aquí en el mercado y si existe, pues que sea lejos de las manos de los menores, como les contaba hace poco, que el objetivo principal de la ordenanza municipal es simple y sencillamente el que nuestros niños no se quemen. Ahora, los barrios y colonias que también se venden este producto, ¿ustedes van a ir a estos lugares? Es correcto, nosotros tenemos programados recorridos en todos los barrios, colonias, mercados y en algunas aldeas de nuestros alrededores, siempre y cuando estén dentro de nuestra jurisdicción, para poder hacer seguimiento de las personas que vendan y se dediquen a la distribución de este tipo de productos. El llamado a las familias que no utilicen pólvora o que no se lo den a los menores, porque al final, ¿quién paga las consecuencias con ellos? Sí, nuestro mensaje en este momento sería de que no usen pólvora, pues la ordenanza de esta gente dice que no puede haber uso de pólvora, pero que si ustedes van a hacerlo, traten de hacerlo de manera responsable, de manera cuidadosa, para no exponer el futuro de nuestros niños. Pues, o sea, estén pendientes siempre de nuestros hijos y les pedimos de que busquen otro tipo de actividades. Es una Navidad sin pólvora, muchos dirán que va a ser una Navidad aburrida, triste, que no va a ser Navidad, pero créanlo, es mucho más triste, es mucho más feo estar en un hospital metido con un niño que acaba de perder su mano, que acaba de perder su brazo, o incluso en casos extremos que ya se han dado en estos últimos años, a llegar a la muerte. Entonces, es mejor evitar este tipo de productos para no tener una triste Navidad. Gracias, Ángel Colindres, inspector del Juzgado de Policía de la Alcaldía Municipal, donde pues ya a partir de lo que es el 1 de diciembre comenzarán a intensificar los operativos de búsqueda de pólvora en la capital. Con esto, retorno.